Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar con el ingeniero Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción. Para que platiquemos sobre, pues, qué tanto ha crecido la producción de hidrocarburos, no tan solo a nivel nacional, sino también en específico la región sur. Para que nos comente qué expectativas de producción tiene Pemex Exploración y Producción para este 2012. Bien, miren, la producción el año pasado, aportamos 2 millones 550 mil barriles, esa fue la producción promedio del año pasado. Estos meses hemos podido ya, de estos primeros meses del año, hemos podido ir incrementando poco a poco la producción. Hoy estamos produciendo arriba de 2 millones 560 mil y vamos a continuar subiendo durante el resto del año, de tal manera que esperamos que hacia la segunda mitad del año estar llegando a los 2 millones 600 mil barriles por día. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, lo consideramos que debe ser una parte muy importante de nuestra actividad, obviamente, el subir esa producción es parte de nuestra estrategia y, pues, esperamos lograr esos avances que tenemos previsto. Tenemos las inversiones que se requieren y, pues, yo pienso que pronto vamos a dar esas noticias, ¿verdad?, de que vamos a seguir subiendo. ¿De ese porcentaje, qué porcentaje representa la región sur? De ese porcentaje, la región sur representa, déjeme decirle, aproximadamente un 20%. La región sur está produciendo 516 mil barriles, esa es su producción que tiene actualmente y también en la región sur estamos echando a andar una estrategia para subir esa producción e incrementarla. Nosotros en la región sur, nosotros en la región sur esperamos estar llegando a los 540 mil barriles por día hacia finales de año. Entonces, pues, esto es también una producción muy importante, sumamente importante. Hay activos en la región sur que tienen muy buenas posibilidades de crecimiento. Hay otros en los que estamos tratando de sostener la producción, que no tienen las mismas oportunidades. Pero, en todos los casos, hay la intención de continuar subiendo la producción de manera constante, ¿verdad? Claro. De hecho, bueno, con estas cifras se está revirtiendo la tendencia que venía a la baja la producción en la región sur, ingeniero. Es correcto, es correcto. Y eso es lo que estamos intentando. Vamos a meter bastante, vamos a meter 11 equipos adicionales de perforación y vamos a meter también todos los recursos para sistemas artificiales y bombeo neumático y bombeo mecánico para poder incrementar la producción ahí en la región. Es una de nuestras estrategias, sin duda, el que en la región sur vuelva a crecer y vuelva a tener producciones por arriba. Ahorita, pues, la expectativa, como le digo, es llegar a los 540 mil barriles, pero esperamos continuar creciendo el próximo año. ¿Qué activos son, que tienen posibilidades de crecimiento, como usted los menciona? Mire, principalmente hay dos activos que tienen esas posibilidades de crecimiento. Uno de ellos es 5 presidentes, 5 presidentes y el otro que tiene posibilidades es Samaria Luna. ¿Cuánto están produciendo actualmente y cuánto producen? Simplemente, 5 presidentes producen 92 mil barriles, 92 mil barriles por día y esperamos que 5 presidentes llegue a producir, pues, por lo menos del orden de 110 mil barriles. Y Samaria, que produce 215 mil barriles, ese esperamos llevarlo a 230 mil barriles. ¿En este año específicamente o hay algún periodo? En este año. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.